Por decisión de sus deudos y tras un breve velatorio en el domicilio de la conductora, la inhumación 2 fue realizada en el cementerio privado memorial de la localidad bonerense de Pilar. Susana, acompañada especialmente por su hija y su esposo, Huberto Roviralta, se mostró acongojada y agradeció las muestras de afecto de quienes, a pesar de la lluvia y el frío, se acercaron al lugar para saludarla. ¡Fuerza, sub! ¡Vamos, eh! ¡Fuerza, sub! ¡Cuidate, sub! ¡Vamos, eh! ¡Fuerza!